¡Suscríbete al canal! Una asociación de discapacitados. Dicha presidenta es no viviente y escogí esta historia porque esta persona es de que da la cara y les ayuda a dar una cierta... les ayuda a las personas con discapacidad para que tengan un buen autoestima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pienso que eso es algo muy admirable especialmente para los jóvenes y niños que son los niños quienes más los adoran. Y apoyar, yo creo. Por eso para mí son historias que importan. Yo escogí como historias que importan a las servitas paseñas porque son un personaje que representa mucho amor, alegría y paciencia. Paciencia sobre todo para aguantar los maltratos de los peatones y choferes con los que se encuentran todos los días. Y a pesar del maltrato, decirles gracias y que tengan un muy buen día. Buenas noches. Escogí historias que importan a las servitas porque las cebras paseñas juegan un rol muy importante en nuestra sociedad ya que ayudan a la organización tanto de peatones y choferes. También me parece muy importante como ellos, a pesar de los malos momentos que pasan, siempre tienen esa energía y esa alegría para responder y más que todo la paciencia con las personas. En el proceso de historias que importan, fue muy importante y también muy interesante para mí porque conocí un lado de la sociedad que no conocía. Conocí gente discapacitada que está dispuesta a hacer todo si se lo propone, poder cumplir sus metas aún estando con una discapacidad. Es por eso que es muy importante para todos. Debemos aprender de ellos, poder seguir adelante y poder cumplir nuestras metas. Gracias. Buenas noches. Escogí la historia que importa sobre los pacientes que viven con diabetes. ¿Por qué? Porque estas personas no solo transmiten el ejemplo de fortaleza, sino también transmiten la importancia de tener conciencia sobre la condición con la que viven, de no dejar de lado, de dar por sí, dar todo por una misma persona. Gracias. Buenas noches. Elegí el tema de la diabetes debido a que las personas no se concientizan acerca de este tema. Es algo muy común en la sociedad actualmente y la gente no se lo toma en serio, no saben los síntomas o no tienen ni idea de lo que es capaz de hacer o cómo afectarte a ti y a tus familiares. Buenas noches. Yo elegí el tema de las personas que viven con diabetes porque dan a conocer una lucha que ellos hacen cuando fortaleza esta enfermedad y nos dan a entender de que la medicina en estos momentos tampoco está muy consciente y debemos hacer unos controles anuales para poder mejorar esta situación.